Bienvenido a todos, muchas gracias por su espera. A nombre de la Junta de Directores del Consorcio HEADS, le damos la más cordial bienvenida al 2024 Best Practices Showcase to Celebrate Technology, Innovation for Hispanic Success in Higher Education. Mi nombre es Ángel Luis Rivera González y estará a cargo de presentar a las asombrosas oradoras que tendremos hoy. Antes de comenzar, quisiéramos solicitar su apoyo con lo siguiente. Esta presentación será en español, but there is simultaneous translation available for the Spanish presentations. Heads are available at the registration table on the back. Por favor, poner su celular en silencio para que pueda prestar toda su atención a la presentación y evitar interrupciones. Esta sesión se estará grabando, como pueden ver en la cámara. Por último, nuestro personal. Yo al final les estaré pasando un QR code para que puedan evaluar a nuestra oradora. Ahora, si estamos listos para comenzar, el título de la presentación es Modelo de Desarrollo de Ecosistemas Emprendedores en Comunidades Escolares. Por favor, un fuerte aplauso para Adelis Nacheliane y Yeliane Nieves. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, queremos agradecer la oportunidad de estar aquí el día de hoy por leerles traer nuestra ponencia titulada Modelo de Desarrollo para Ecosistemas Emprendedores en Comunidades Escolares. Nosotros somos el equipo de NASTUX de la Universidad de Anájemen del Recinto de CUPAY. Para presentar el día de hoy me acompañan mis compañeras de Elis Ríos, Nacheliane Montero y su servidora Yeliane Nieves. Para hablarles un poquito de nuestro modelo de desarrollo, vamos a empezar con la metodología. Esta metodología ha sido desarrollada en la Universidad de Anájemen del Recinto de CUPAY. De igual manera, la hemos desarrollado en la Escuela Segunda Unidad Manuel Martínez Dávila en el pueblo de Vega Baja. Este nuevo año tomamos la decisión de expandir nuestra iniciativa hacia la Escuela MotherCard Academy, que también está ubicada en el pueblo de Vega Baja. Esta iniciativa se distingue de muchos proyectos similares, debido a que nosotros no solamente dejamos las capacitaciones en palabras, sino que las llevamos a emprender de diferentes maneras. ¿Y cómo hacemos esto? Pues nuestra metodología tiene dos vertientes. La primera vertiente se trata de capacitaciones en emprendimiento. Y capacitar a los maestros y estudiantes y comunidades en emprendimiento nos lleva a tener actividades emprendedoras tanto dentro como fuera de las salas de clase. La segunda vertiente se trata de apoyo en iniciativas. Y al apoyar sus iniciativas emprendedoras, podemos desarrollar estructuras que los ayuden a ellos a que el proyecto sea uno sustentable y a nosotros para poder ayudarlos a ellos. Próximo tenemos el modelo que nosotros utilizamos para desarrollar nuestra metodología. Este modelo consta de cuatro pilares principales. El primer pilar se trata sobre la capacitación. El segundo es de acción. El tercero de visibilidad. Y el cuarto de sustentabilidad. Y junto a estos cuatro pilares esenciales, podemos desarrollar lo que sería una comunidad de emprendedores. Mis compañeras les van a estar explicando cómo funciona cada uno. Muy buenas tardes. Ahora estaré hablando sobre el pilar de capacitación en emprendimiento, la cual busca impactar a toda la comunidad, empezando por los maestros. Nosotros en la escuela de Vega Baja desarrollamos lo que fueron seis talleres para darle a los maestros. Uno de ellos fue mentalidad emprendedora. Tuvimos el level pitch, design thinking, entre otros que ayudaron a no tan solo saber los conceptos de emprendimiento, sino también cómo poder incorporarlo en sus clases. Parte importante de esto es que los maestros fueron otorgados un certificado de emprendimiento y fueron impactados 17 maestros con los que pudieron ser certificados, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos nos reunimos para buscar la estrategia en cómo ellos pudieron incorporar el emprendimiento en sus clases. Entonces, uno de los ejemplos de esto ha sido una de las maestras decidió en su clase de historia, en vez de la tal historia normalmente, decidió hacer que los estudiantes buscaran una manera de cómo ser un guía turístico y ellos tenían que presentar todo el diseño de viaje para el costo, a dónde iban a ir, el tour guide, todo equipado para que pudieran ir a un viaje. Así que ese es uno de los ejemplos de cómo ellos incorporaron el emprendimiento. Entonces, después fuimos impactando a lo que fue los estudiantes. Que los estudiantes lo que hicimos fue buscar una manera en que todos los seis talleres se los pudieran montar en un compendio en el cual fuera más significativo para ellos, que no solamente fuera de la mentalidad emprendedora, sino que también ellos pudieran aprender sobre el liderazgo y poder desarrollarlo, y también lo que fue el trabajo en equipo, que tanto se usa en la universidad, en el trabajo, en el día a día. Entonces, se incorporó lo que es la innovación, la criptividad, y cómo desarrollar sus propias iniciativas empresariales, emprendedoras. Entonces, por último, tenemos la comunidad, que no es tan solo que se impacte a la comunidad escolar, sino que también se impacte lo que es el municipio o la comunidad de su vecindad, ¿verdad? Para que las iniciativas emprendedoras también en el futuro de esos estudiantes sean apoyadas en ese mismo municipio. Algo importante de este proyecto es que nosotros estamos siendo respaldados por el municipio, el alcalde de Vega Baja. Hemos podido tener varios contactos con él, y él siempre nos ha apoyado en conseguir las diferentes escuelas que puedan estar interesados en el proyecto. Y también, por ejemplo, nuestra primera intervención con los maestros fue en el anfiteatro del municipio. Y pues, gracias a que el alcalde siempre ha estado disponible para nosotros, pues hemos podido desarrollar esa parte como tal con los maestros. Entonces, ahora pasaremos con mi compañera Nacheliana. Pues, buenos días. Mi nombre es Nacheliana Montedo. Muchas gracias, Delis, por explicarles el primer pilar de capacitación. Yo les voy a estar hablando del pilar de acción. Pero todo empezó con un solo grupo. El grupo era maestro y estudiante juntos, pero nos dimos cuenta que tenían diferentes enfoques. Así que decidimos dividirlo. El primer grupo, pues eran los maestros. Entonces, te invitamos a 19 maestros para explicarles qué era la mentalidad de los emprendedores. Claro, es un proceso. Entonces, pues les dijimos, es como una actividad, una lección y un curso. En ese proceso, ya que ellos son maestros, se les haría mucho más fácil desarrollarse en el emprendimiento. Uno de los ejemplos que mencionó mi compañera Delis, otro de los ejemplos fue la maestra de ciencia que creó, en vez de la feria científica, que es como siempre, creó la feria científica de emprendedores. Y así motivó a los estudiantes a disfrazarse, llevaron prototipos, ya que, además, los maestros también, esa era una de las que nos daban, que estaban desmotivados, cortaban clases, faltaban. Así que estábamos, ya se estaba viendo la implementación, que eso, por eso es nuestro pilar de acción. Entonces, otro de los maestros también fue la maestra de historia, que en vez de dar la clase de historia, que es alejado, que es lejos, no es conectado, o sea, es aburrido. Entonces, pues, lo que hizo fue, o sea, que hacía nuestra ayuda con sesiones one on one, personalizadas, pues, se transformó a que viva el ejemplo, a través de una plataforma que les brindamos, pudieran ver lo que es Grecia, y así descubrir y incentivar a los estudiantes que se inspiraran a conocer lo que es la historia. Entonces, ya simultáneamente se estaban impactando a los estudiantes, alrededor de 181 estudiantes estaban siendo impactados con este modelo, y para los estudiantes, los maestros quisieron darle un enfoque más directo y crearon el Club de Estudiantes Emprendedores. A través de esto, los estudiantes, o sea, los maestros, disculpenme, los maestros querían que en vez de que aprendieran, como ya lo que nosotros estábamos desarrollando, lo implementaron también fuera, o sea, que crearan también emprendimientos. Entonces, también tenemos el cuarto punto que es de acción, que es el apoyo en el desarrollo de iniciativas empresariales. Además del desarrollo de iniciativas empresariales, nosotros les brindamos a ellos computadoras para que así integraran la tecnología y pudieran, a través, como mencioné, de las sesiones one on one, utilizaran plataformas, juegos, que se divirtieran, y así pudieran, además de la educación normal, pudieran tener otras plataformas que les incentivaran mucho más a aprender. Además de eso, pues, lo apoyamos en el desarrollo de iniciativas empresariales, ya que ellos tienen 200 terrenos de, 200 acres de terreno en la escuela, y solo estaban usando un, 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 un pedazo de espacio para la clase de agricultura. Nosotros vimos que tenía un gran potencial y les dimos un plan de logística, como por bien transformar eso a que su escuela fuera sostenible, a que su escuela no tuviera que depender o de fondo o de nadie en particular. Entonces, le, 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 le brindamos vendedores, eh, acuerdos colaborativos como lo es la escuela de hospitalidad de Ana de Méndez, también en supermercados, para que así la producción no se quedara simplemente ahí se llevara la mitad y lo demás se perdiera, sino que ese, ese producto se pudieran llevar a sus casas y, eh, venderlo haciendo que la escuela sea, sea sustentable. Pues, ahora voy a estar hablando sobre el tercer pilar, que es la visibilidad. Pues, para nosotros es de suma importancia la visibilidad, ya que a través de eso, eh, podemos conseguir lo que es networking, hacer enlaces, y hoy en día vemos que lo único que se ve es matanza, asesinato, robo, y muy poco por ciento son las cosas positivas. Y a través de la inspiración, los jóvenes, los adultos, hasta las personas. ¿Cómo se ha ha hecho este movimiento? Ya llegando a más alcance a otras personas. Además de eso, hemos recibido el premio de Oriental Bank, el mejor proyecto de innovación en el premio de OVE en el desarrollo económico. económico, además de eso también hemos tenido impacto en foros como lo que estamos aquí en estos momentos e internacionalmente como lo fue que tuvimos la oportunidad en Colombia. Además de eso, esta iniciativa, este modelo, ya más de 81 escuelas quieren implementarlo. Ya estamos en la segunda escuela y realmente yo estoy súper emocionada de ya seguir creando más porque a través de eso podemos motivar, incentivar a que las demás personas sientan esa inspiración de ver a un Puerto Rico mejor. Ahora lo voy a dejar con mi compañera Delisa. Muchas gracias Michelle y Anipe. Ahora vamos a pasar a la sustentabilidad. Ya vimos que tenemos el pilar de acción que ayuda a los maestros a entender todos los conceptos y cómo incorporarlo en sus clases. Vimos el de acción que no solamente aprenden sino lo incorporan y ayudan a los estudiantes también a realizar un cambio y tenemos la visibilidad que es importante para ver todo el impacto que estamos realizando en las comunidades. Pero teniendo todo esto en mente, si no tenemos un plan de cómo tener una sucesión, todo se quedaría en una generación nada más. Entonces con la sustentabilidad queremos crear que ese impacto pase de generación en generación y en diferentes pueblos y en diferentes lugares. Y es por esto que los seis puntos que tenemos es el desarrollo de la mentalidad emprendedora, que eso se logra a través de los talleres, ¿verdad? Tenemos la sustentabilidad financiera, que eso se logra a través de las iniciativas emprendedoras que hagan, como el vuelto, diferentes objetivos que tenga la escuela. Y entonces como nosotros como modelo también estamos viendo las posibilidades, bueno, hemos escrito, mejor dicho, ya propuestas federales para que el proyecto sea sustentado a través de esto también. Entonces tenemos que, gracias a esto, podríamos hacer un modelo replicable, que sea en diferentes, no solamente en Vega Baja, sino que en Cagua, en San Juan, en todos los pueblos que se pueda en Puerto Rico. Y entonces tenemos lo que es, a su vez, el modelo educativo sustentable, que esto significa que el modelo sea uno que sea específico para cada escuela, maestro y estudiante. Y entonces tenemos que, gracias a eso, hacen la iniciativa emprendedora en las comunidades y esas iniciativas emprendedoras ayudan que, gracias con el desarrollo y la iniciativa que hacen los maestros y los estudiantes, ellos creen un sentido de pertenencia del proyecto para que entonces ellos puedan apoderarse de ese proyecto que nosotros empezamos con la escuela. ¿Verdad? Porque si crean ese sentido de dependencia hacia nosotros, pues no hicimos el trabajo completo porque entonces tendrían que estar buscando herramientas siempre nosotros. Pero gracias a todo esto, ayuda a que la comunidad tenga su sustentabilidad con este proyecto. Así que teniendo en mente que tenemos la capacitación de emprendimiento y tenemos la estructura de iniciativas emprendedoras, ayudamos a que se crea la comunidad de emprendedores. Muchas gracias. 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 Si tiene alguna pregunta, confianza, ¿puedes? Sí. Buen día. 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 ¿Tienes que te conecte? ¿No es que te conecte? ¿No es que te conecte? ¿Ustedes estudiando un departamento de educación? Sí, que tuvimos un premio de aprendizamiento de salud. Pero en el tema de la intervención, que hablamos de la calle y el trabajo, o sea, ¿cómo adoptación a partir del premio de los aprendizajes de salud? ¿Apoyando? Sí. Como tal, ahora mismo solamente tuvimos el premio de ellos, pero entonces hay una carta circular que determina que las escuelas deberían de tener el emprendimiento de sus clases. Entonces nosotros empezamos el proyecto como tal y después encontramos la carta que no tan solo dice que debería haberlo en la escuela, sino cómo implementarlo y vimos que era bien parecido a cómo nosotros lo estamos implementando en la escuela. Así que si en el futuro quisiéramos pasar ese paso a que también se pueda incorporar en el apartamento de educación, pues sabemos que ya hay un aval de que nuestro proyecto también está conjunto con lo que quiera hacer Puerto Rico. Bueno, lo que me decía nada más es que si no, si no lo puedo concominar el de que, en términos de un índice de manera de la ley, que ellos tienen su área de ley, o sea, ellos tienen una área que es una secretaría, una persona que tiene la ley, pero que parece, El primero como que les perdonamos la razón, no, 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 no. Y la parte de los acuerdos que tenemos es que el apoyo principal que se va a dar ahora va a ser a razón de todos para financiar este tipo de proyectos. La realidad es que son escuelas públicas, pueden ser lugares rurales y dependen muchísimo del tema de la financiación. Este proyecto, por ejemplo, lo tuvimos financiar, nosotros con los precios de Ciudad Bucarazos, de las mismas presentaciones, pero eso no es escalable, tiene una limitación, en la mesa no se estábamos con el superintendente y el compromiso que pudimos tener con él era prácticamente que en la medida que cuidamos es que lo más preocupante. Hay dos cosas que son preocupantes, hay que hablar de entre profesionales. Uno es el tema de la financiación, que como bien mencionó David, estamos trabajando a través de propuestas federales, acabamos recién en diciembre del presupuesto de Bucarazos y en febrero de Cierre Arturazos que estamos sometiendo. Tenemos parte del equipo de software y estuvimos nosotros. Y el segundo proyecto que tenemos que nos iba a ayudar el departamento, que es un proyecto un poco, en donde tenemos muy poquito control en la parte de los sindicatos. Hay una parte que es compleja porque el modelo que conlleva a una empresa social, y eso conlleva un manejo del fondo. Y desde quien abre la cuenta, desde quien firma, cada escuela tiene una estructura en sus puntas escolares, en su postura, en su postura, en lo que usted le llama, y bueno, porque en una de las escuelas nosotros vamos con el resto de ellas, que había un enfrentamiento entre los sindicalistas, y entonces no, para ver quién firma esa cuenta. Otro de los datos que hablamos con el ánimo, y entonces no, para ver quién firma esa cuenta. Se paramos en escalar. Nosotros en esta etapa, en este momento lleva a mi medio de esta etapa, lo que estamos haciendo es la historia de la obra, que la método ya se puede en una escuela, que vean que realmente genera sustentabilidad, aparte de nosotros que mencionan las muchachas, ya tenemos tres invitaciones académicas, en revistas académicas, presentando el modelo, y que estamos difíciles de que, creando el del caso ganador, porque la realidad es que, esto funciona por el vera, y sigue siendo un grupo de jóvenes con otro profesor, que suena bonito y tal, pero de que las estructuras que van moviendo, con el poético dominicano, porque este tipo de actividades nos ayuda, parece que es tan importante, si lo tenemos como un final, el modelo, la educación, porque este tipo de actividades nos ayuda precisamente a eso, hacer el caso. y perder el apoyo, entonces estamos sufriendo, y perdón, pero hay chicos que no me traen la pregunta, y que hay un plan que se separa, porque de aquí salen otros apoyos, porque uno sabe ese enlace o lo que sea. En este momento, lo que tenemos platicado, es apoyo en el voto, para conseguir más financiamiento, y apoyo en la parte de los sindicatos, que es una parte de los técnicos, de hecho, la bolsina fue la que está dando, ahora es un colegio, y la experiencia ha sido lamentable, porque lo ideal sería que fuera replicable, pero lamentablemente, cuando trabajamos con las escuelas de Estado, es complicado, pero no puede ser más o menos, pero no puede ser un día interesante, y es que, me entiendo que debe estar conectado, y que debe estar interesado, porque el departamento hace una rata circular, hace una disposición, en la que todas las escuelas tienen que cumplir, pero no da los decaninos, no da los decaninos, no da una guía, y lo ideal sería, pues que, que el mismo departamento, al que hay una iniciativa, pues vamos a atrasarla, vamos a estar en la que, pero lo tenemos presente, gracias por su pregunta, pero no pico de irme. Gracias, 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 gracias por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero irme a dar la felicitación, ¿verdad? Es verdad que nos da mucha esperanza, saber que vosotros como ustedes, están trabajando con Puerto Rico mejor, así que, muchas, muchas felicidades por ese trabajo, y esa entrega y pasión, que están demostrando, para adelantarnos, a gozar, Puerto Rico hay muchas cosas buenas, como vivían ustedes, y es importante que se detalle. Yo creo que tenía una pregunta, pero más o menos, con la intervención del caballero, en la parte de los retos, ya sabemos que, bueno, son los retos mayores que hay, y hablaban ustedes también, que hacían disponible materiales, equipo, a los participantes, tenía duda de cómo llegaban ustedes, a conocer esas necesidades, y cómo las hacían disponibles, porque ya han cogido regalos de la parte, ese trabajo de financiamiento, de labor, necesidad de algo más. Sí, este, mi compañera había mencionado, que, una parte importante, era que nosotros, nos reunimos con uno, cada uno de los maestros, el equipo, primero se reunió, y entonces, nos dividimos, este, como quien dice, cada uno un mentorcito, para cada maestro, y pues, cada uno nos decía, como que, ah, pues yo necesito, incorporar más tecnología, en mi clase. Entonces, ahí fue que, nos reunimos, dijimos, ok, pues estas son todas las herramientas, que podríamos darle a los maestros, y ahí con cada uno decíamos, ok, pues, este, también fue virtual, este, como lo hicimos, que, le decimos, ah, pues, cómo se utiliza, por ejemplo, el cajú, y le enseñamos paso a paso, se utiliza de esta manera, el cajú, lo puede utilizar de esta manera, con los estudiantes, también tuvimos, cuando supimos que tantos querían, tecnología en sus clases, hicimos un taller completo, sobre esto, este, ayudándolos paso a paso, también, cómo, este, incorporarlo, lo de la maestra de ciencias, que pudo hacer la feria de emprendimiento, ella, también, nos había hecho, como un, eh, ¿cómo se dice? como una evaluación, y entonces, ella nos pidió ayuda, de como, ah, ¿cómo se puede hacer la evaluación, para que, lo pueda medir, de una manera, correcta, entonces, también nosotros, tuvimos apoyo del, del, profesor, para poder incorporar, esa evaluación, y, pues, en general, todos los maestros, fuimos con cada uno de ellos, para saber, en qué podíamos ayudarlos, a implementar lo que necesitaron, y, abordando un poquito más de eso, pues, los maestros, también, nos comentaron, que los padres, querían, un taller, de, cómo incorporar, el, la herramienta tecnológica, en sus hogares, para poder, estudiar con ellos, y crear ese enlace, ese, esa relación, de educación, padre, e hijo, y, también, les proveímos un taller, de, 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 de cómo, como los padres pueden. También, adicional a la tecnología, ellos tenían un problema, de, de lo que era, el bullying, y también les traímos, eh, apoyo, de parte de Ana Geméndez, este, la asociación de, de trabajo social, y entonces, los traímos a la escuela, para que se reunieran, con la directora, para qué, eh, pasos podrían lograr, eh, para que tuvieran un taller, para los, los padres, y los estudiantes. Gracias. Gracias. ¿Una pregunta? Sí. ¿Tiene alguna forma, o algo formal, para que se institucional, o no, no han desarrollado, una práctica, o no, o algo para, presentar, en Brasil, o no, o no, o peticiones de maestro? ¿Peticiones? Eh, eh, habíamos hecho, como tal, forms, en el tiempo, de cada, siempre que terminemos un taller, tenemos una, evaluación, de que nos dicen, cómo les gustó el taller, y todo esto, y al final, también tenemos una opción, de que ellos puedan poner, qué necesitan, en general. Además de eso, cuando presentamos, eh, que tuvimos la oportunidad, de ser entrevistado, por Ferdinand Pérez, pues, había, estuvimos una actividad, que había, eh, directores, de, de todo Puerto Rico, de escuelas públicas, y, ¿cuánto? 81, 81 escuelas, este, contestaron ese form, para que así, incorporar este modelo, en el sector, tenemos eso también. Bien, ¿Algún toro electrónico, si nos podamos comunicar, con el proyecto? Eh, seguro que sí, tenemos, redes sociales también, que nos podrían buscar, a través de ellas, y siempre estamos muy activos, subiendo, todo lo que hacemos, nuestras reuniones, este, verdad, rutinarias, semanales, porque hacemos reuniones semanales, para, para estar todos, en la misma página, y al tanto, de lo que está sucediendo, y nos pasamos subiendo, contenido, de lo que hacemos, para que realmente, nuestro público, que nos ve, y que, verdad, están verdaderamente, interesados en esta iniciativa, pues puedan estar, al tanto, de cómo nos vamos moviendo. ¿Cuál es? Ustedes son estudiantes universitarios, ¿cómo hacen el pase de batón, a la, a la, a la que viene después de ustedes? Pues, ahora mismo, este, el semestre pasado, eh, estábamos, co-presidiendo, este, la asociación, eh, yo, y, pero, pues, este, nosotros ahora estamos pasando por eso mismo del batón, y, pues, ahora mismo, eso se realiza con, con las mismas presentaciones, porque ahora mismo, mi compañera es la primera vez que presenta, y, lo ha hecho de maravilla, ¿verdad que sí? y ellas, y ellas, pues, este, van cada uno empapándose de lo que es el proyecto entero, entonces, no es tan solo el, el material, la teoría, sino que nosotros nos, nos enrolamos las mangas, y estamos también en el proyecto, este, el verano pasado estuvimos todos, hasta plantando en la misma escuela, así que, en general, es que todo el mundo que esté interesado, ¿verdad? que le quiera aportar el tiempo, pues, este, se va empapando del material, y ahí es como uno va pasando el pacto. Muy bien, lo felicito, en el final, me llama mucho la atención que han tomado, han tenido la, la delicadeza social, de no solo atender el tema del emprendimiento, sino de abrirse a atender otras preocupaciones que tiene la comunidad, que si no se atienden, el emprendimiento no ocurre, aunque no estén necesariamente, vinculados, así que, nos felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo pueden conseguir en nuestras redes sociales, como era tu, o AMQP, si quisieran cualquier contacto. ¿Puedo ponerle más jugadoras? Sí. Para poder dejarlo por un aplauso. Si tienen dudas, todavía pueden, ¿sí? Confianza. En nuestro país. En nuestro país. Tiene una foto, que se vea la foto. Una foto de la nacional. Jairo es el estudiante terno. Sí. En Instagram, como todo en minúsculas, en acto U-A-G-M-Q-P-I. Ahora mismo le voy a dar. U-A-G-M-Q-P-I. Gracias. Gracias. Gracias.